Y seguimos aquí en la pera limonera y después de ese homenaje que nos hemos dado, el cuerpo nos pide algo más ligerito, lleno de vitaminas para combinar. Para mí el menú de hoy conforma un solo, un ente único. ¿Qué vamos a hacer? Que me estoy liando. Una ensalada de zanahorias, un clasicazo que vamos a darle una vuelta de hoja para acompañarlo de ciertas cositas que le van a dar un toque muy especial. Decimos los ingredientes en un momento, venga mejor será. Tenemos por aquí 7 zanahorias, más o menos 2 zanahorias por persona tendrán que entrar, depende del tamaño. Además le vamos a poner manzana, en este caso Granny Smith, esa manzana verde ácida y como podéis apreciar, brillante, que madre mía, me veo reflejado en ella. Nueces, pasas, cebollita dulce con lombarda y luego vamos a hacer un aliño sandunguero con un buen yogur cremoso, si es griego, perfecto, pero si no un yogur cremosito sin mucha acidez nos va bien. Ralladura y zumo de limón, perejil, sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra y con eso aliñazo que tenemos. Vamos al lío, que se me está haciendo la boca agua. Lo primero de todo vamos con las zanahorias, lo único que hemos hecho es pelarlas, es lo único. Entonces la ensalada de zanahoria, hay una cosa que da bastante pereza que es rallar zanahoria. Da pereza y suele haber accidentes con ello porque cuando ya llevas cinco zanahorias, como que el brazo te flaquea y empiezas a ir un poco así a lo loco, ¿no? Y se te escapa y rasca y los ralladores también te rayan el dedo, como te descuides. Así que, y encima son unos cortes bastante feotes. Muy bien, pues el caso es que cogemos con ese procesador de alimentos que tantas veces reivindicamos en la pera limonera. Miradlo, es que es un aparatejo que muchas veces está cogiendo polvo en la caja, reconocedlo. Bueno, los limonivers no creo porque doy mucho la turra con este aparato. Pero quizá, si no veis muy a menudo la pera limonera y estáis diciendo, anda, sí, yo eso lo tengo por ahí en la caja de la batidora, pero no sé para qué usarlo. Bueno, pues que sepáis, siempre lo digo, que esto es lo más parecido a un cuchillo que hay. Nada hay como un cuchillo y las manos de un cocinero o de alguien que se le ve bien la cocina con el cuchillo, pero esto es lo más parecido que hay. Y hay algunas cosas que, ojo, no las haga mejor que el cuchillo humano. O que la mano humana con el cuchillo en la mano. Valga la rumunda, vean. Ponemos por acá. Entonces cogemos, no hay que llenarlo mucho para poder agitar y lo de siempre, trituramos. Antes de que se forme una pasta, una pasta de zanahoria, tenemos que parar. Y mirad qué trocitos más pequeños. Esto es imposible de conseguir con un cuchillo. Porque hay alimentos que funcionan muy bien y otros que no se pican también. Pues por la textura. Básicamente la zanahoria es muy dura y no tiene tanta agua como, por ejemplo, una cebolla. Con una cebolla hacer esto es imposible porque acabas teniendo zumo de cebolla por un lado y por el otro lado trozos de cebolla grandes, otros pequeños. Pero en cambio la zanahoria, las setas también se pican de maravilla. Los encurtidos también, el pepinillo, etcétera, etcétera. Los langostinos. Hay cosas que si quieres picar muy finito, este aparato te las soluciona rápidamente. Y encima podemos agitar. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esto está niquelado. Lo he guardado muy rápido, pero no, que aún le vamos a dar más uso. Porque aquí tenemos otro ingrediente que se pica de maravilla con el procesador. Mirad lo que ha costado. Pelar las zanahorias lo hemos sacado peladas, pero se han hecho en un momento. Y tenemos ahí siete zanahorias picadas, súper menuditas. ¿Qué más le vamos a poner? Con lombarda. Me flipa por su sabor, pero también, cómo no, por su color. Es que esto le va a vestir la receta y fijaos qué cuqui. No sé si hay algún equipo de fútbol. Creo que no, ¿eh? Me gusta mucho el fútbol y yo creo que caería. Porque además sería bastante estridente. Pero si algún equipo de fútbol lleva en su equipación el naranja de la zanahoria. Y el violeta de la col lombarda. ¿Así a bote pronto o no? No recuerdo que me haya dolido la vista viendo un partido de fútbol. Pero bueno, si lo hubiese, aquí está su ensalada. Y la col también es otro alimento que se procesa de maravilla y queda súper guay con el procesador. En vez de con el rallador y complicarnos la vida, ahí lo tenemos. A partir de aquí, ¿qué toca? Pues ya darle al cuchibico. Pero nos hemos quitado una gran faena que en cualquier otra casa costaría un mínimo de 20 minutitos con el cuchillo. Algún disgusto puede ser. Ya sabéis, lo típico. Pasas. Ahí están. Nueces. Vamos a poner unas poquitas por aquí y nos guardamos algunas para coronar. Esta ensalada le guardo un recuerdo maravilloso porque es una de las favoritas de mi madre de las que nos hacía cuando éramos pequeños. Ensalada de zanahorias, riquísima. Muy sencilla de hacer y me encantaba. Sí, sí, las zanahorias en mi casa siempre han ido que volaban. Ahí está. Ponemos unas nueces y a partir de aquí, ahora sí que nos toca el cuchillo. No pasa nada. Si es que además se disfruta con el cuchillo. Mientras corte bien y tengas un poco de maña, nada puede salir mal. Cebolla por acá, media cebollica, manzana por acá y en juliana bien finita vamos a cortar láminas de manzana granny smith. Mira que cosita más chula. Y después la cebollica. Juntamos todo y vamos con el aliño. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y esta ensalada más todavía que es una tómbola de luz y de color. Porque madre mía, es un festival. Mira, mira, mira. Qué bonito, qué paleta, qué pantonario. Ahí tenemos todos los ingredientes y nos falta el aliño, que lo hacemos en un chispún. Ponemos por aquí yogur. Perfecto, un yogur cremosito con poca acidez, que es el que a mí me gusta para comer tal cual y para cualquier aliño. Perejil, aperejilamos bien. Ponemos también ralladura de limón. Saborcito bueno. Ralladura de medio limón. Y le vamos a poner un poquito de zumo también. Poned la mano, porque esto va de pepitas hasta arriba. Y si no en la ensalada, os la arruina. Así que zumico de limón. Ahí está. Aceite de oliva virgen extra. Un buen chorretón. Ponemos también pellizco de sal. Pimienta negra. Como si no hubiese un tomorrow. Una vez más. Y le vamos a poner un toquecito de sésamo. Sandunguero, como no. Mezclamos esto muy bien. ¿Dónde está la cucharilla? Que no quiero manchar doble. Aquí la tenemos. Y mira, mira, qué aliño más rico para esta ensalada. Que recuerda un poco a la ensalada de col, a la col slow. La ensalada americana por excelencia, que acompaña muchas veces a los perritos calientes. Pero aquí la hemos hecho versión todavía más saludable. Porque no lleva mayonesa. Lleva yogur. Mucho menos grasa. Mezclamos esto muy bien. Rascamos. Y ahora, pues mira, el cuenco que podía haber cogido un cuenco un poco más grande. Cierto, totalmente. Que lo hubiese aliñado de una forma mucho más cómoda. También. Pero, ¿qué sería de la vida sin emoción? Anda, dejadme un momentito que reparto todo esto, que no me cuesta nada. Oye, al final no he tirado nada. Que es lo importante. Y tenemos toda la ensalada aliñada. Pero vosotros ya sabéis, coged un cuenco más grande por el mismo precio. Anda, no hagáis como yo, que soy un zoquete. Ponemos por aquí toda nuestra ensalada. Con todos sus tropezones. Muy bien. Y que haga carambullo. Os garantizo que esta ensalada te la puedes apretar tranquilamente como guarnición o así sola. Así que, guardad esta recetica como héroe en paño. Que yo sé que agradecéis mucho y nos lo decís en las redes sociales. Las recetas de ensalada. Para que no se acaben siendo siempre lo mismo. Tomate, lechuga, aceitunas, espárragos, el día que toca fiesta y poco más. Ponemos por aquí. Vamos a decorarla un poquito. Entonces ponemos unas rodajitas de manzana. Unas nueces salteadas por aquí, por allá y por maracuyá. Qué gustico que dan las nueces con la zanahoria. Podéis hacer un experimento muy sencillo en casa. La próxima vez que vayáis a la nevera a comeros unas zanahorias es algo que estiláis. Podéis coger a la vez una nuez. Bocado de zanahoria. Y una nuez a la boca. Vais a ver qué festival. Diréis, iranzo, que no puede ser para tanto. Hacedme caso. Hijos míos. Y la vais a gozar. Como con esta ensalada maravillosa. De zanahoria, col, nueces, pasas y alguna cosita más. ¡Gracias! ¡Gracias!